El hotel del Riuro, mi gente. O se ve la playita. Que chulada. Me encanta Mazatán, Sinaloa. Vamos a ir al hotel del Riuro y vamos a dar una vuelta un rato aquí, como se mira. Arriba Mazatán, Sinaloa. Ya andamos en el... Chulada. Chulada. Jajaja. Carte. Unas aparcas ahí, aparcas. Adiós.